La cebolla morada es muy beneficiosa para tu salud. Quédate hasta el final del video y conoce esta importante información. Antes de continuar quiero hacerte una invitación muy especial. Quiero llegar al millón de suscriptores, así que sé parte de ellos y suscríbete. Dale like y comenta y luego dale a la campanita para más videos. La cebolla morada es muy beneficiosa para tu salud. No te pierdas más detalles de sus beneficios a continuación. Para que lo sepas, la cebolla morada, también conocida como cebolla roja, es una excelente opción para aportar sabor y color a tus comidas, dado que es ligeramente más suave que las variedades blanca y amarilla. Se suele consumir cruda en sándwiches, hamburguesas y ensaladas. Sin embargo, hay algo en lo que la cebolla morada parece superar a sus primas cercanas y te lo contaremos en este video. Debes saber que la evidencia científica sugiere que gracias a su alto contenido de flavonoides y compuestos de azúcar, este tipo de cebolla puede tener propiedades saludables incluso más potentes. ¿Por qué es bueno comer cebolla morada? Investigaciones han hablado sobre la importancia de comer cebolla de forma regular, no importa el color o la variedad. En cualquier caso, se trata de una verdura rica en compuestos sulfúricos y antioxidantes, cuyo consumo parece jugar un papel en la prevención y el alivio de muchas enfermedades. Entonces, ¿qué tiene de especial la cebolla morada? Su color morado vibrante es la respuesta. Al estar cargado de anticinaninas y otros flavonoides, la piel de esta cebolla adquiere su tonalidad púrpura tan distintiva. Se estima que la cebolla morada contiene aproximadamente 25 antocianinas diferentes. Te contamos que hallazgos científicos recientes indican que además de su efecto antioxidante y de su poder para combatir los radicales libres, las anticianinas también exhiben propiedades antiinflamatorias, antivirales y anticancerígenas. Su consumo ha sido vinculado con un menor riesgo de desarrollar condiciones comunes y crónicas, desde los resfriados y las infecciones del tracto urinario hasta la hipertensión, las enfermedades cardíacas, el cáncer, la demencia y la obesidad. Beneficios saludables de la cebolla morada 1. Frena la inflamación y el daño oxidativo. Tal y como mencionamos antes, la cebolla morada o roja es una excelente fuente de antioxidante flavonoide quercetina y de los antioxidantes polifenólicos anticianinas. Estos antioxidantes ayudan a frenar la oxidación de los ácidos grasos dietéticos celulares y eliminar los radicales libres, de ahí que su consumo regular reduzca drásticamente el daño oxidativo y la inflamación en todo el organismo. 2. Entrega protección natural contra el cáncer y las enfermedades cardíacas. Todas las cebollas, especialmente la morada, están dotadas con propiedades antitumorales y anticancerígenas. La evidencia científica confirma que la cebolla y otros bulbos de su familia son ricos en compuestos activos muy especiales, cuyo efecto puede inhibir exitosamente el desarrollo de células cancerosas. Además, su compuesto de azufre ayuda a disminuir los niveles de triglicerio y colesterol malo LDL, a la vez que favorece el aumento del colesterol bueno HDL. Se ha observado que existe un vínculo entre estos compuestos y una mejora en la función de la membrana celular de los glóbulos rojos, así como en la utilización de oxígeno. 3. Es aliado contra la diabetes. La cebolla morada son una buena fuente de cromo mineral, cuya acción ayuda a reducir el azúcar en sangre y aumenta la sensibilidad celular de la insulina. De hecho, diferentes investigaciones han informado que la deficiencia de cromo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades del corazón a largo plazo. 4. Calma los síntomas del resfriado y la gripe. Otro de los usos medicinales más conocidos de la cebolla morada es el alivio de los síntomas gripales o del resfriado. Suele ser un remedio muy efectivo para la tos, el dolor de garganta, la congestión nasal y el exceso de frema. 5. Mejora la salud de la piel y el cabello. Se dice que puede ser muy efectiva para resolver algunos problemas de la piel, por ejemplo, para calmar el acné, aliviar pecadores de insectos y reducir manchas. Adicionalmente, la vitamina C asiste en la construcción del colágeno, componente de la piel que es esencial para la elasticidad y la cicatrización de heridas. El jugo de cebolla con miel o aceite de oliva es un remedio muy utilizado para combatir las manchas y el enrojecimiento en la piel de la cara. 6. Fortalece el sistema inmunológico. Incluir la cebolla morada cada día en tu alimentación es una forma sencilla de fortalecer tus defensas y prevenir infecciones comunes. Su contenido de vitaminas C, B6, folato y minerales manganeso, potasio, fósforo, calcio y hierro contribuyen a un mejor funcionamiento de nuestro sistema inmune. En resumen, a la cebolla morada se le atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas, antidiabéticos, imuestimulantes, digestiva, antimicrobianas, anticoagulantes y desintoxicantes. Hasta aquí el video, muchas gracias por quedarte hasta el final y si te gustó este video me haría muy feliz saberlo así que dale me gusta y coméntanos desde que país nos ves. ¡Gracias! ¡Gracias!